No, 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 no. Oiga, niña, sería bueno que lo lavara. Uy, no, mira esta más, señor. Hagámosle un escudo nacional. Uy, no, qué bueno. No puedo creer que me esté pagando un parqueadero. Uy, no, qué amplitud. Muchísimas gracias. ¿Qué está, Mateo? Es que invitándome a parqueadero, no, parce. Por eso es que me pago el hogar. Bueno, un saludo de parte de... Lina Tejero. Y Jessica Tejero. Y que somos los... Los con más puntos. O sea, el que salga con nosotros tiene muchos puntos, por favor. ¿Mami? No, gracias. ¿Y lo digo por qué? Bueno. Es una niña. Me gusta Fafapa y está rica. Pensé que Sammy era el diminutivo de Samuel. No. Qué lindo, ¿sí? ¿Cómo le hace? Hazela otra vez. Me fascina. Ay, no, marica. A ti no te sirve el filtro. Alfredo, o sea... Sí, Alfredo, pero... Pero pues es obvio que... Pues yo estoy muy preocupada por el juicio. ¿Cómo todos? Como sea, yo necesito hablar contigo. Estoy muy ocupado. Tienes que ganarlo. O sea, Camilo... O sea, Camilo... Uno, un poco. Seguimos, Dios... ¡Suscríbete al canal! ¡Basá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! De padres e hijos A gustarle a los padres Y a los hijos Buenas tardes Señora Magnolia Me placer saludarla ¿Cuál es el motivo de su llamada? Claro que sí se quiere retirar De servicio Pero para eso no hay necesidad Llámame Por favor respete Señora Magnolia Le cuento que nos va a hacer Muchísima falta ¿Cuál es la razón de su despedida? Nosotros sabemos que nuestro interés Estamos en la región Tengido subcutano por encima del músculo Una severa infiltración del plano profundo Todo esto son bolas de polímero Estamos sacando bola por bola Por ejemplo como estas Son bolas de polímero Lini Lini mueve esa cola Lini Lini mueve esa cola